Hola, queridos amigos de Crecimiento Interno. No es casualidad que te encuentres hoy aquí escuchando este blog porque te quiero compartir cómo puedes llenar tu vida de cosas maravillosas que pueden llegar a través de la sincronicidad. Carl Jung dijo, la sincronicidad revela la conexión significativa entre el mundo subjetivo y el mundo objetivo. Pero a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la sincronicidad? La sincronicidad es un término que se refiere a las coincidencias significativas o incluso milagrosas que ocurren en tu vida. Cuando experimentas la sincronicidad vas a tener experiencias que parecen demasiado significativas para hacer meros encuentros casuales cotidianos. La sincronicidad puede manifestarse en un sinfín de formas. Pueden ser nombres, números, palabras, símbolos, eventos, que te encuentres a alguien, yo qué sé. Y bueno, ¿cuál es el propósito de la sincronicidad? Mucha gente cree que la sincronicidad es como una señal del universo que nos dice que sí estamos en el camino correcto. La sincronicidad también se cree que es una forma de guía del ser superior. Es como una manera de mostrarte a dónde ir y qué hacer en tu vida a medida que avanzas a través de tu despertar espiritual, por así decirlo. Todos nosotros, de una manera u otra, estamos enfocados en convertir la visión en realidad, o sea, tu visión, lo que quieres en la vida, en realidad, ¿cierto? O sea, conseguir un trabajo soñado, la relación ideal, la casa perfecta, un libro o un contrato grande, curar una dolencia, en fin, puede ser cualquier cosa. Al enfocar tu energía en este nuevo potencial, en esta nueva experiencia o resultado, lo que realmente estás haciendo es crear y convocar una nueva posibilidad desde el campo cuántico, que es el lugar donde existen todas las posibilidades en tu vida. Esta acción es lo que crea un nuevo futuro. Si realmente confías en un nuevo futuro, lo que significa que estás abierto al desarrollo de tu vida de acuerdo con tu propio acuerdo, digamos, entonces, dependiendo de qué tan grande sea tu visión, puede tomar un tiempo para que se manifieste. Si parece que todo está igual y que tu manifestación se está tomando una cantidad de tiempo exorbitante, es importante tener en cuenta que no necesariamente esté en pausa o que no va a suceder. A veces las personas o las cosas o los eventos necesitan alinearse para que su nuevo futuro se materialice. Y esto no es necesariamente algo malo, solo significa que va a aparecer cuando esté completamente listo para entrar en acción. Y mientras tanto, tu objetivo debería ser permanecer enfocado en ese resultado futuro, ya sea en tus meditaciones o en tus visualizaciones, ir realmente abrazando ese futuro emocionalmente antes de que se manifieste. Y cada vez que cierras los ojos, siente, prueba, huele, escucha, visualiza, estudia, detecta todo lo que puedas hacer para dimensionar tu futuro. Y cuando realmente te la empiezas a creer y te casas, digamos, con la idea de que esos pensamientos se van a hacer realidad y lo haces con emociones elevadas como alegría, amor o gratitud, esos pensamientos y sentimientos van a cambiar y van a trascender tu estado de ser habitual o tu estado de ser básico. Y una vez que ingresas a este nuevo estado de ser, cuando mentalmente ya sabes qué vas a hacer y qué lecciones vas a tomar, porque ya lo ensayaste mentalmente muchas veces, de alguna manera estás cambiando tu cerebro para que parezca que la experiencia ya sucedió. Y cuando haces esto, en realidad estás instalando un nuevo hardware, digamos, neurológico, que está moviendo el neurocircuito de tu cerebro de ser un registro de experiencias pasadas a convertirse en un mapa de experiencias futuras. Y en otras palabras, estás preparando a tu cerebro para un nuevo futuro. Y conforme continúas abrazando emocionalmente el sentimiento de tu nueva salud, de tu relación, de un nuevo trabajo, las emociones elevadas de tu futuro también comienzan a cambiar tu cuerpo. Las emociones elevadas están causando que tu cuerpo se mueva biológicamente del pasado de donde tenía ciertos genes para producir nuevas proteínas para preparar a tu cuerpo para un futuro. En términos de cómo percibimos nuestra realidad, existe una correlación directa entre cómo están conectados nuestros cerebros y cómo nos sentimos emocionalmente. Y como el cerebro es un reflejo del pasado, la mayoría de nosotros solo podemos percibir la realidad igual a cómo están conectados nuestros cerebros. Es decir, si te sientes de la misma manera todos los días y si los sentimientos son un registro del pasado, entonces eso significa que también estás viendo tu futuro a través de la lente de tu pasado. Una vez que cambias tu estado de ser, comienzas a ver y percibir una nueva realidad y como resultado las cosas comienzan a cambiar y hacer clic con esa nueva percepción, una percepción que es igual a tu nuevo estado de ser. Y este es el lugar en donde la magia comienza a suceder porque tu cerebro está procesando tu nuevo futuro y la posibilidad de que una vez existió en el campo cuántico comienza a convertirse en un conocimiento dentro de todo tu ser. Cuando sabes que se acerca un evento porque todos los signos están ahí, comienzas a relajarte y a rendirte. Y eso es cuando las cosas realmente comienzan a desarrollarse de formas nuevas y maravillosamente sorprendentes. Cuando estos signos comienzan a aparecer es porque ahora estás energéticamente, biológicamente, neurológica, química, hormonal y emocional y genéticamente en alineación con tu destino. Piensa en tus pensamientos como como eléctricos, como si fuera algo eléctrico y tus sentimientos como magnéticos. Cuando lo piensas en estos términos, la forma en que piensas y sientes cambia tu energía, lo que emanas y al mismo tiempo cambia tu estado de ser. Eso es porque los pensamientos están conectados al cerebro y los sentimientos están conectados al cuerpo y juntos crean un estado de ser. En algún momento a lo largo de este viaje de crear tu nuevo futuro, vas a empezar a notar pequeñas coincidencias o eventos que ocurren en el universo de la casualidad y la sincronicidad. Cuando esto comienza a ocurrir, el campo cuántico se empieza a reflejar y afirmar quién eres. Cuando las sincronicidades comienzan a aparecer en tu vida y tú reaccionas naturalmente a esos misteriosos eventos con un auténtico estado de alegría, de amor por la vida y de sincera gratitud, de repente como que te sientes más despierto, más vivo, más consciente, con más poder. Y eso es porque hay una confirmación entre tu mundo interno de pensamientos y sentimientos y tu mundo externo de la realidad física. Eso es lo más importante. Y luego te vas a empezar a dar cuenta de que los pensamientos y sentimientos que estás experimentando en estos momentos de casualidad y sincronicidad son iguales a los pensamientos y sentimientos que experimentas todos los días, ya sea en tus meditaciones o cuando te tomas tu tiempo para visualizar tu futuro. La emoción y la inspiración con la que te encuentras en los eventos es porque estás empezando a experimentar tu futuro. Esto te va a ayudar a sintonizar ese destino aún más. Esa es la experiencia de sincronicidad. Es una alineación entre tu mundo interno y tu mundo externo. La clara señal de emoción, energía y sorpresa de los eventos es lo que te inspira a seguir aceptando, a seguir creyendo, a seguir confiando en un resultado mayor y lo que en consecuencia va a agudizar tu capacidad de crear. Ahora lo más importante es que puedas usar esa energía y esa emoción elevada en tu próxima meditación o en tu próxima visualización que te van a ir acercando cada vez más a tu manifestación. Desde el punto de vista de la casualidad y la sincronicidad, hay una alineación vibratoria con tu destino y tu nuevo estado de ser. Esto te hace más propenso a hacer cosas desde el lugar de tu futuro yo, en lugar de tu pasado. Y cuando comienzas a hacerlo regularmente, comienzas a crear el hábito de convertirte en tu futuro yo. Y aquí no sólo se amplía tu percepción, sino que la combinación energética y vibratoria entre donde te encuentras y hacia dónde te diriges, atrae más de estas experiencias. Y en este proceso vas a empezar a confiar más en tu intuición. Y como la intuición se basa en confiar en un sentimiento, tú tienes fe en los sentimientos que has estado creando. Como resultado, pues puedes avanzar más hacia lo desconocido. Cuando confías en tu intuición, estás dispuesto a tomar algunos riesgos más y tomar diferentes decisiones, porque ahora puedes discernir y confiar en el sentimiento de alineación con tu futuro. Ahora, digamos que, por ejemplo, querías manifestar ser un escritor de tiempo completo, ¿no? Y de repente ya lo eres, pero resulta que ahora escribe sobre medicina, pero quería ser novelista. Bueno, pues en realidad esto es solamente una retroalimentación del universo, pero dado que no es exactamente lo que querías, en tus meditaciones o visualizaciones tienes que empezar a modificar y cambiar la señal que estás transmitiendo y cambiar tu visión para dar forma a un resultado diferente. Pero bueno, por lo menos ya estás en el camino, ¿no? O sea, este proceso de creación es lo que nos ayuda a refinar lo que queremos y lo que no queremos. Y una vez que llegas al lugar donde las sincronicidades y las casualidades ocurren cada vez con mayor frecuencia, te estás magnetizando en un evento futuro. Lo siguiente que va a pasar es que vas a conseguir el trabajo o la relación o la carrera o el libro o el registro perfecto o te curaste de tu enfermedad. La mejor parte es que debido a que confiaste y te saliste del camino, todo sucedió de una mejor manera de lo que podrías haber imaginado. Ahora es el momento de crear lo siguiente y ya sabes cómo hacerlo porque ya lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Tu futuro te espera. Esta podría ser tu primera señal, ¿eh? Primero debes tener bien claro qué es lo que quieres y vámonos. Pero bueno, ¿cómo le vamos a dar la bienvenida a más sincronicidad en tu vida? Cuando permaneces conectado con tu yo interior o con lo divino, lo divino te habla en patrones y conexiones, en signos y sincronías y todo tipo de regalos. Cuando la magia emerge a la superficie de tu conciencia y tu vida, sabes que eres bendecido y que vas por buen camino. Aquí te voy a dar algunas prácticas básicas y cambios de mentalidad para darle la bienvenida a más sincronicidades en tu vida. Primero que nada, pon atención al momento presente. Y la mejor manera de hacer esto es, por supuesto, tomarte unos minutos de tu día para hacer meditación o respiración consciente o algo que te permita empezar a entrenarte para que estés en el momento presente durante todo el día. Aquí la idea es que no dejes que los millones de pensamientos diarios manejen tu día, sino que tú manejes esos pensamientos para tu nuevo yo. La siguiente es sea abierto y receptivo. Mantén siempre una perspectiva abierta hacia la sincronicidad. Y otra vez, no te sumerjas todo el tiempo en los mismos pensamientos y acciones. Haz cosas diferentes. Número tres, sé humilde. A veces lo que deseas o crees que es mejor para ti, tal vez no lo es. Entonces, aprende a tener un control muy flexible de tus deseos. De esta manera, no te impones a la vida, pero permites que la vida se imponga a ti en forma de sincronicidades. Y así vas a aceptar lo que es mejor para tu vida. Número cuatro, sé confiado. Confía en que la sincronicidad va a aparecer en tu vida. Y cuando lo hagas, confía en tu intuición y sigue los caminos que se presentan. Cuando aprendes a confiar en ti mismo, también aprendes a confiar en la vida. Y número cinco, sigue tus instintos. Escucha lo que te dice tu instinto. Tu mente inconsciente es ilimitada y extremadamente sabia. Se nos abren puertas todo el tiempo. Y cuando escuchamos nuestros instintos, podemos verlas activamente. Una vez que llegas al lugar donde la sincronicidad y la casualidad ocurren cada vez con mayor frecuencia, te estás magnetizando a ti mismo hacia tu nuevo futuro. Dr. Joe Dispenza. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.